¿Qué es lo que se construyó en la ciudad? La salud pública, los parques públicos, la cultura, no es de un proyecto político, es de la gente, porque la gente lo apropió. Lo mismo respecto de la participación de la gente, ¿no? Esto que tanto cuesta, porque a veces es fácil enojarse con la política, pero es difícil comprometerse, ¿no? Nosotros creemos que necesitamos a los mejores, a las mejores mujeres y a los mejores hombres preparados para transformar la realidad. Porque no es solamente tener un discurso, una cara conocida, presentarse a una elección y ganar la elección. Lo importante es tener ideas transformadoras que sean construidas con la gente, que esas ideas le den autonomía a la gente. Eso es lo más importante para la construcción del socialismo. Ni hablar en la construcción política, ¿no? Esta idea de priorizar los consensos sobre los disensos, esta idea de apostar siempre al diálogo. Podemos tener mil diferencias, pero las podemos resolver hablando, ¿no? Y creo que el socialismo se ha caracterizado siempre por eso, por escuchar, por dialogar. Bueno, en el 2019 escuchamos el mensaje de los rosarinos y las rosarinas. Trabajamos todo este tiempo para estar cerca, un tiempo duro porque la pandemia nos restringió mucho, pero aún así estuvimos donde entendíamos que teníamos que estar. Y acompañando a Pablo, al intendente, en su principio de gestión con una pandemia que es tremendo y aportando de nuestro lugar a construir los consensos para que se pudieran resolver las cosas que necesitaba resolver la gestión y atravesar este momento tan duro, ¿no? Y de cara al futuro creo que es importante esto, salir de esta grieta que nos propone el kirchnerismo y cambiemos, que la verdad que solo es funcional para esos dos lados de la grieta, para la política, pero que no ha resuelto los problemas de la gente. Si vos te fijás, el kirchnerismo le criticaba que cambiemos el fracaso económico y hoy el kirchnerismo es un fracaso enorme en lo económico porque por más que haya ayudas, planes, la verdad que tener un 50% de pobreza nos tiene que doler a todos y tenemos que construir un camino que salga de esa grieta que no encuentra acuerdos, encontrar los acuerdos que permitan salir de esa realidad tan dura que en realidad también además con la pandemia, con la excusa de la pandemia, estamos empeorando, ¿no? Lo que hablábamos de educación es el ejemplo más claro. Los chicos más vulnerables, digo, es complejo para los sectores medios y medios altos que tienen las condiciones de internet, de tener dispositivos, de tener una casa calentita. Imaginémonos para esos chicos de los barrios más pobres que no tienen posibilidad de conectarse a nada y que han perdido la escuela que era ese lugar integrador, ¿no? Donde la escuela los acompañaba, les mostraba que era posible un proyecto distinto de vida, les daba de comer porque había un comedor en la escuela y acompañaba la situación social que atravesaban esas familias. Hoy todo eso está roto y no vemos el plan para mejorarlo. Y creo que la política no puede estar ajena a esa realidad y tenemos que tener un plan de todos los argentinos para salir de esa realidad. Es duro ver como algunos correligionarios, ¿no? Compañeros de la Unión Cívica Radical se fueron del frente a Cambiemos porque, digo, toda esta realidad tan dura de lo social que atraviesa la sociedad sin duda es que necesita más progresismo, una mirada progresista de cómo resolver esos problemas, ¿no? Y en este sentido el FAP, volver al Frente Amplio Progresista, esto que armó Hermes Wiener y que en el 2011 lo dejó ahí sin nada, muy cerquita de tener un nombre nacional fuerte, creo que tiene que ver con eso volver a los orígenes, ¿no? Creo que hay que fortalecer el Frente Progresista, celebramos la Vuelta de Igualdad y de Robert Giustiniani al espacio del Frente Amplio Progresista porque son compañeros con los que hemos caminado mucho y conocemos su compromiso con transformar esta realidad, pero tenemos en claro que también es muy importante fortalecer este espacio y pensar en cómo construimos una alternativa nacional, que fue el problema que siempre tuvimos, ¿no? Necesitamos tener un espacio nacional que de hecho hay un lugar en la sociedad porque mucha gente ya está cansada y harta de la grieta, ¿no? Lamentablemente perdimos nuestro principal líder, ¿no? Haberlo perdido, bueno, primero el año pasado Hermes Wiener y este año hace menos de dos meses a Miguel Lifchitz, bueno, poco más de dos meses, perdón, a Miguel Lifchitz, ha sido un golpe muy duro para el proyecto porque sin dudas que Miguel venía trabajando en esa construcción nacional, colectiva, tenía muy en claro, porque era una persona que vivía, un visionario, vivía adelantado a nosotros, tenía muy en claro por dónde pasaba esa agenda, venía dialogando con los sectores más diversos que te puedas imaginar a nivel nacional y también provincial para fortalecer esta mirada de progresismo en serio, esta mirada que pudiera transformar no solo la ciudad, la provincia, sino también llegar a nivel nacional con una alternativa real. Dado ese golpe, creo que es un momento de juntar fuerzas y de reconstruir y de demostrar que a pesar de haber perdido al número 10, somos muchos y muchas las que estamos preparadas para asumir ese desafío de seguir transformando la realidad, porque el principal legado de Miguel fue esto, haber dejado equipos preparados, habernos siempre alentado a formarnos, a prepararnos, a tener en claro que la realidad se transforma estudiando, analizándola y también escuchando y caminando la calle, porque es con la gente. Creo que eso es el principal legado que él nos deja y obviamente junto a Clara, que la verdad que es muy valorable su actitud de compromiso, de valentía, de coraje, porque es quien está más atravesada por el dolor, porque todos sentimos un gran dolor. Y también la sociedad, Rosarina y Santa Fecina ha demostrado sentir un gran dolor por perder un referente como él. Clara es quien más atravesada está porque era su esposo. Nada, creo que tomar esto y tomar ese legado y levantar bien alto esas banderas del socialismo y del frente progresista, sabiendo que es una parada difícil, creo que es muy valorable. Y demuestra esto que muchas veces las mujeres en los momentos difíciles estamos dispuestas a poner lo mejor de nosotras mismas, ponerles el cuerpo y salir adelante. Esto sin dudas es más diálogo, más escucha, es más educación, es más salud, pero también más ideas innovadoras para reactivar la economía, es defender a Rosario de la grieta de quienes no entienden que Rosario necesita otra mirada, de recursos, de obras, digo, cuando vos mirás todo eso te queda en claro que necesitamos otra mirada. Es más diversidad, es esta capacidad de ser más abiertos y de poder encontrarnos para construir juntos un futuro distinto para la ciudad. Tomar esto y tomar ese legado y levantar bien alto esas banderas del socialismo y del frente progresista, sabiendo que es una parada difícil, creo que es muy valorable. Y demuestra esto que muchas veces las mujeres en los momentos difíciles estamos dispuestas a poner lo mejor de nosotras mismas, ponerles el cuerpo y salir adelante. Oído el ruido, derrota las cadenas.